Hola, buenos días. Nos encontramos hoy en la tienda de la diseñadora Marta Espín. Hola Marta, buenos días. Hola, muy bien. Nos has contado que tras estudiar patronaje decidiste abrir tu propio negocio, emprender tu propio negocio. ¿Qué ha significado el sobrum de aranjo en tu tienda de aranjoes? Bueno, pues cuando empecé en la calle Gobernador fue el trampolín a lo que podía acceder entonces era abrir una oficina como diseñadora, mi showroom, donde poder mostrar mi trabajo y empezar a abrirme mercado en aranjoes, empezar a contactar con las clientas. Desde que estamos en la calle Aníbal ha sido consolidar la tienda y la fe. Provienes de una familia de movistos artesanos. ¿Te dieron algún buen consejo cuando decidiste que querías dedicarte al diseño de la moda? Por supuesto. Mi padre es el primero que me sentó frente a un maniquí y cuando yo empezaba a hacer mis primeros patrones, él era el que me decía aquí es donde está la corrección y aquí es donde está el defecto. Esto tienes que modificarlo. Has colaborado en varias elecciones de Cibeles. ¿Cómo se vive esto? Es emocionante. Es el backstale. Cuando estás a segundos de que salga ese modelo estrella, nos hemos juntado modelos muy importantes que son las personas normales, nerviosas, esos segundos antes de salir, con modistos muy importantes. Estás viendo su trabajo, lo estás viendo de cerca, lo puedes tocar. Y también ha ocurrido alguna anécdota como la vez que salió Penélope Cruz con el traje precioso de Tercebole Víctor Luquino, romperse a Verónica Blume una cremallera y tener que estar cosiendo. Bueno, pues son anécdotas que te sirven de experiencia para los siguientes retos de Cibeles. Tú te dedicas, tus colecciones se basan especialmente en lo que es la moda anunciar y fiesta. ¿Qué es lo que te atrae de este tipo de diseños? ¿Qué es lo que te ha hecho trabajar en ellos? Sí, porque además al principio no me gustaba nada de carne a los vestidos de novia. Y después de hacer colecciones de pret-a-porter, de ropa de abrigo, que me gusta mucho, pues lo que vi precisamente es a la persona detrás. Vi que la novia requería un trato especial, un cuidado especial y estar muy pendiente de cada detalle. Y como eso va en la filosofía de mi persona, me interesó mucho qué es lo que quería la novia y en qué podía ayudarla en esos detalles que me pedían. ¿Cómo definirías tu estilo? Vale, pues el estilo es... Tengo muchos estilos y de hecho por eso disfruto tanto haciendo vestidos de novia, porque cada clienta que se sienta enfrente es un carácter diferente, una forma de llevar el vestido diferente, de querer celebrar la boda y a mí me enriquece muchísimo hacer trajes muy distintos unos de otros para adaptarlos a cada clienta. ¿Qué te inspira a la hora de confeccionar tus diseños? Sin duda alguna, mi clienta. La clienta es lo fundamental que ella transmita a su manera de sentir para yo poder empezar a dibujar. Cuando un personaje público celebra su boda, el vestido siempre es un punto a discutir. En tu opinión, ¿quién es la mujer que ha llevado un vestido de novia más importante, más bonito? Vale, podríamos decir millones de nombres, pero me lo voy a trasladar al terreno personal y te voy a decir que para mí las novias más importantes, los vestidos más importantes han sido de los de las personas más importantes de mi vida, que son mis amigos. ¿Crees que la moda mundial española se ha resentido en tiempos de crisis? Por supuesto, y lo de menos es la parte económica. Hay una parte de apatía, de desinterés y de que todo vale que no debería ser. El vestido de novia, el vestido que ella se diría es muy importante y le tienes que dar su importancia. Da igual el dinero que vayas a invertir en él, pero tiene que ser un trabajo importante que le dediques a la elección de tu vestido. Aparte de poder encontrar en tus tiendas el vestido ideal y todo esto que nos estás contando, ¿qué otros servicios podemos disfrutar? ¿Qué más nos puedes...? Pues lo que desde aquí se intenta, y Marta Spins siempre ha intentado, es ayudar a la novia y a los acompañantes en encontrar todo lo que necesiten. Es cierto que evidentemente una tienda tiene unos metros reducidos y todo no lo podemos tener a que es puesto, pero sí que ayudamos a buscar desde un maquillaje, unas flores, un coche de alquiler, ese complemento, ese tocado. Tocados es cierto que tenemos aquí, trabajamos con muchos diseñadores para trabajar un tocado, una panela, una cinta, un pendiente. Trabajamos con firmas muy conocidas en España, otras de fuera. Y cuando no podemos tener aquí el producto expuesto, pues damos el contacto de una serie de profesionales para que la novia en completa libertad decida cuál es el servicio que quiere contratar. ¿Alguna vez has tenido interés en experimentar diseñando otro tipo de vestidos, otro tipo de moda? Sí, otro tipo de moda. Mientras que sea un trabajo de investigación, todo lo que se refiere al textil, bien puede ser un oso, bien puede ser un vestido, lleva un trabajo de investigación detrás que me encanta. Muchas gracias, Marta. A vosotros, muchas gracias.